Quiero estar contigo aunque tú ya no estés, en las 24, 7 horas al mes. Me quedo con las noches de frío, compartiendo tu calor con el mío. Quiero hacer de mí, necesito una cosa, mi cuerpo, un respiro, una bomba, nada de aire, algo que me calme, esto es un sinsentido. No encuentro explicación, nada, 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 no tienes sentido, pero me quedo contigo. Solo combinarte y hacer lo que soy, combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y así a dónde voy, si no estás a mi lado me muero. Solo combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y hacer lo que quiero, si te vas de mi lado me muero. Qué difícil puede ser sobrevivir, si hoy yo me despierto y tú no estás aquí. No quiero que lo nuestro se acabe, que no habrá miedo y se lo haré. No encuentro explicación, nada, nada de esto tiene sentido, pero me quedo contigo. Solo combinarte y hacer lo que soy, combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y hacer lo que quiero. Si no estás a mi lado me muero, solo combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y así a dónde voy. Si no estás a mi lado me muero, solo combinarte y así a dónde voy. Soy combinarte y así a dónde voy, solo combinarte y así a dónde voy.